Hoy vamos a preparar, pastel de coco con mi salchicha Ah, ese no lleva salchicha va, no lleva, no lleva Ingredientes, la lechera, coco rallado, huevo, queso fidelencia, base de galleta, mi salchicha Ah no, salchicha no va ¿Echamos los ingredientes a la licuadora? Eh bro, si estás seguro de lo que estás haciendo Uy uy uy, miren nada más Wow Mmm 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 Mmm